muy bien estamos en este en este tema que son las gráficas y funciones y hemos practicado un poco cómo hacer algunas gráficas tanto lineales como no lineales ahora vamos a entrar a la parte interesante que son las funciones pero para entender las funciones primero tenemos que entender lo que son las relaciones porque las funciones son un tipo especial de relación ahora veremos qué es una relación en un lenguaje cotidiano podemos entender cuando algo se relaciona con otra cosa por ejemplo yo voy a comprar hamburguesas y yo digo a ver pondremos aquí aquí están las hamburguesas y aquí va a estar el costo de todo lo que yo voy a comprar si yo compro una hamburguesa y cada hamburguesa cuesta 5 dólares entonces el costo va a ser 5 dólares verdad si yo compro dos hamburguesas el costo va a ser 10 dólares esto va a estar en dólares muy bien si yo compro tres hamburguesas el costo va a ser 15 si yo compro 4 el costo va a ser 20 y así sucesivamente verdad entonces yo puedo decir que el costo de una hamburguesa el costo está relacionado con la cantidad de las hamburguesas que yo voy a comprar otra vez el costo de las hamburguesas que yo pague el costo que yo pague está relacionado con el número de hamburguesas que yo estoy comprando es decir que hay una relación verdad ahora miren el costo depende del número de hamburguesas que yo compre cierto entonces a esto se le dice que al número de hamburguesas el número de hamburguesas no depende de nada es un número que yo me estoy dando sin embargo el costo depende del número de hamburguesas entonces como el costo depende del número de hamburguesas se le llama variable dependiente porque depende variable dependiente y las hamburguesas no dependen de nadie es un número que yo me estoy dando de forma arbitraria arbitraria perdón entonces las hamburguesas serían la variable independiente muy bien vamos a ponernos un ejemplo más pero esta vez va a ser con una ecuación algo a lo que estamos un poco más acostumbrados esto lo vamos a dejar para un poco más adelante pongámonos otro ejemplo digamos que y va a ser igual a 2x más 3 si esta es una ecuación de dos variables como las que ya hemos visto yo puedo darle valores a x y con eso yo puedo obtener valores de y también hemos visto cómo hacer eso verdad entonces por ejemplo si x vale 0 lleva a valer 2 por 0 0 más 3 3 si x vale 1 lleva a valer 5 si x vale 2 lleva a valer 7 si x vale menos 1 lleva a valer 1 y así sucesivamente verdad entonces miren aquí esto lo voy a bajar no ya no lo puedo bajar muy bien entonces aquí el valor de y depende del valor de x verdad entonces a y le vamos a decir que es la variable son dos variables y va a ser la variable dependiente porque otra vez porque depende de otro valor y cuál es este otro valor en este caso es la variable x verdad entonces a x le vamos a llamar la variable independiente muy bien ahora esto también es una relación porque porque relaciona un número con otro número por ejemplo yo tengo aquí pares ordenados verdad 0 se relaciona con 3 1 se relaciona con 5 2 se relaciona con 7 menos 1 se relaciona con 1 y así yo puedo ir obteniendo más valores verdad entonces qué es una relación aquí tenemos la definición una relación es cualquier conjunto de parejas ordenadas como esto de acá un conjunto de parejas ordenadas verdad entonces aquí todas las soluciones de esta ecuación de dos variables vendrían a ser parte de esta relación en otras palabras esta ecuación representa una relación una relación otra vez lo vuelvo a decir es simplemente valga la redundancia la relación entre dos variables como aquí el costo está relacionado con el número de hamburguesas que yo compré verdad bueno esto se va a entender un poco más con algunos ejemplos más adelante van a ver que está bastante sencillo pero es muy importante para entender las relaciones son muy importante para entender lo que son las funciones y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo van a ver luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.